Me dijeron que no probaste nada desde que estuvimos en la mansión de las mariposas. Si no comes, no vas a poder ir a pelear. ¡Por favor, come! ¡Ya les dije que no quiero nada! Y tú no me hables que no me gusta. Pero si somos amigos. ¡Sí! ¿Desde cuándo somos amigos? Fue en el momento en que nos bañamos juntos. ¡Tú te aventaste solo! ¡Nadie te invitó!